Las autoridades de tránsito han realizado operativos en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos fue en el puente peatonal, ubicado cerca al barrio El Palmar, en el que se sorprendieron a varios infractores. En el curso del fin de semana hemos venido con un trabajo en ciertos sectores de la ciudad, en especial en una queja que habíamos recibido sobre el puente peatonal que está ubicado en la calle 37, cerca al barrio Palmar, por la vía Barranca Bucaramanga, donde ha sido utilizado por algunos motociclistas que por no ir hasta el retorno, pues utilizan el puente peatonal para cruzarlo, para transitar por este lugar. Es así que hemos realizado ciertos controles en este lugar, se han elaborado algunos comparendos, se han inmovilizado los vehículos que se encuentran transitando por este sitio. Aquí la recomendación a los conductores, especialmente de motocicleta, es que debemos respetar el espacio de cada quien y que somos conscientes de que esto es un paso peatonal, como su nombre le indica, es para las personas que van a pie o para personas en condición de discapacidad y no debe ser transitado por ningún tipo de vehículo. El comandante Fernando Lizarazo habló acerca del costo de este comparendo, además del riesgo al que se exponen realizando estas infracciones. Bueno, indicarle a los conductores o a las personas que de pronto violan esta norma de tránsito, esto está tipificado con una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, aproximadamente un millón de pesos, que dentro de los cinco días, pues, más o menos, oscila entre 560 mil pesos, más la inmovilización del vehículo. Entonces, aquí es importante que las personas entiendan que es costoso cometer esta infracción, pero más allá de la infracción es tomar conciencia de que esto no es un espacio para que transiten vehículos. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja aseguran que continuarán realizando estos operativos con el fin de que los actores viales tomen más conciencia sobre el respeto por las normas de tránsito.